Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Octavio López, Secretario de Minas de la Fuerza del Pueblo. Mire, quiero entrar un poquito a la parte político-electoral porque ya estamos en campaña. Claro, claro. Hay almas que salvar. Así es. Mucha gente percibe que la lucha que enalbó este gobierno de la lucha contra la corrupción, ya eso se está diluyendo porque el PRM quiere algún tipo de acuerdo con el PLD para poder enfrentar a Leonel Fernández que se ha constituido en el candidato de oposición, el real opositor del gobierno. ¿Qué percibe usted con respecto a eso? ¿O qué percibe la fuerza del pueblo? Mira, yo pienso que nosotros estamos evidenciando lo que evidencia el pueblo. Porque es que hay gente que subestima al pueblo dominicano. Hay políticos que creen, mira, políticos que tienen una concepción fotográfica de la política y no una película que los escenarios van cambiando. El escenario de hoy no es el escenario del 20, es un escenario totalmente distinto. Es un escenario donde un pueblo hastiado de la corrupción hoy se ha hastiado de una promesa de cambio. Como tú dijiste ahorita, una reversa. Óyeme, tú te imaginas, hasta nosotros, los ciudadanos que no pertenecemos al PRM, que tenemos compromiso en este partido político, pensamos que a lo mejor Abinader podía hacer algo. Y yo he llegado a una conclusión para calificar a Abinader. Abinader es un bueno para nada. Para nada. Todo lo que ha tocado lo ha dañado. Y señores, vamos a ver cuánto, cuánto ha recibido en préstamo. Ahorita tú hablabas del presidente del Senado que más dinero ha cogido. Como 25 mil millones de dólares. 25 mil millones de dólares. Y han manejado para obras 500 mil millones de pesos, más de 500 mil millones de pesos dominicanos. Y yo lo que quiero es que alguien me muestre una obra importante a exhibir. ¿Tú te crees que vale Alianza? Pero si que ahora este año van a terminar muchísimo. No, eso mismo dijeron en el 20, que iban a llenar este país de obra en el 20. Y en el 21 que sí, que ahora sí. Por eso le llaman el primer Picasso. El hombre es el primer Picasso. Leonel usa un término que a mí me fascina. Pero yo voy a usar otro que me fascina mucho más. Leonel dice, esto es un gobierno de mucha espuma y poco chocolate. A mí me gusta una expresión que usan los italianos. Yo no me la sé en italiano, pero la sé traducida. Este es un gobierno que se puede comparar con una parrilla, con mucho humo, pero sin carne. Sin carne en la parrilla. Humo nada más. Tienen una inversión, aunque tú confesaste que vive de la publicidad, multimillonaria de gente pagado para que hablen bien y para que todo lo tapen y todo lo ocultan y todo lo santifiquen. Pero a todo lo que le han puesto la mano lo han dañado. A todo, a todo. Yo en mi sector, yo pensé que en el 20, en tres, cuatro meses ya ellos iban a otorgar la concesión de explotación de Romero. Porque es que no hay ninguna razón para frenar ese proyecto. No han hecho nada. No han hecho nada, nada. Ese ministro de Energía y Minas, en estos días, no hace mucho se dio cuenta que él era el ministro de Minas también. Y empezó a firmar concesiones. Tenía un archivo lleno de concesiones sin firmar. El director de minería enviándosela, que yo siempre aprovecho para decir que es un excelente joven, el director de minería. Y Fajado trabajando, pero aquel acumulando en un archivo polvoriento las concesiones y comenzó en estos días, no hace mucho a firmar concesiones. O sea, y si te vas a todos los sectores productivos, ¿qué pasa con el sector agrícola? Eso es lamentable. Lamentable lo que ha pasado con los sectores de la agricultura nacional, los diferentes sectores. Pero antes de que usted se vaya para agricultura, porque energía y mina. Sí. Usted ya habló de mina. Y en energía. Pero yo quiero que alguien me diga qué han hecho en energía. Volvieron los apagones. Así me costó decirle a un pobre peremedita que encontré en un campo por allá, hablándome de que, pero Leonel no pasó por la presidencia. Como que digo, sí, pero tú sabes qué pasó, que volvieron los apagones y tú estás de noche. Y tú no, a ti no, la oscuridad no te permite ver más lejos. Si comparamos, yo creo que las distancias son astronómicas sobre realizaciones. Leonel es el hombre que implementó la modernidad. Y los dos que han venido después de, lo que han hecho es montarse en esa infraestructura de desarrollo. Comparable con que, yo utilizo la analogía, Leonel construyó un tren de levitación magnética con acero del alemán. Y Danilo y este se han montado en esa infraestructura. Y lo que han hecho es dañar el tren. Lo que han hecho es desgarantizar porvenir. Son unos fabricantes de la desgarantía del porvenir dominicano. Es lamentable que un hombre joven aquí esté gobernando para la oligarquía y que se esté olvidando de su origen como gobierno, que fue los pobres de este país que lo llevaron. No, ellos son de que socialdemócratas, pero parece... No, no, él trabaja para la oligarquía. Parece un gobierno de ultraderecha. Mira, todo es... Tú hablaste de la ley electoral, el cambio ese, de la ley de partidos que han hecho. Ahí hay un escándalo. Y lo de fideicomisio. Ay, Dios mío. Ahí ahora se ha descubierto que en el adendum metieron seis millones de metros cuadrados de áreas protegidas para colarlas, para ver a quién es que se la van a dar para que se hagan multimillonarios. Todo lo que tocan lo daña. Yo insisto, el mejor lugar para el PRM es la oposición. Ahí es que ellos son buenos, buenos. Este pueblo no debe desperdiciar ese recurso maravilloso de que lo mandemos a la oposición. Oiganme. Ahí son fabulosos. Ahí son buenos. Ahí son analistas excepcionales. Son mejores analistas que los liceístas. En dos segundos, en dos segundos. Ahorita yo le interrumpí con el tema de la agricultura. Con el tema de la agricultura. Le pregunto. ¿Lo que está pasando con la agricultura es por un problema de impacto inflacionario internacional o hay una política agrícola equivocada? Totalmente erráticos. El único, el único que ha dicho que ha hecho un buen trabajo el ministro de agricultura, Hipólito Mejiga, porque era el grupo de él. Pero, señores. Ni él mismo se lo crea. No, claro que no. Váyanse a moca con los productores de huevos, los productores de pollo, los productores de plátano, los productores de yuca. Con la papa. La papa. Oye, la papa hoy sale un récord establecido por este gobiernazo. La papa está a 174 pesos la libre en el día de hoy. Dios mío. O sea, no le importa el estómago de la gente. No le importa. Lo que le importa es los recursos de los importadores. Eso sí le importa, que se hagan más millonarios de lo que son. Octavio finalizó el programa. Dame más tiempo. No saco tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Finalizo por el día de hoy. En el Meridiano nos vemos mañana en una próxima entrega. ¡Gracias!